Desde los cinco años María Fernanda Cardona inició en la música, una pasión que desde pequeña le corrió por las venas. Su sueño de cantar y el talento la llevaron rápido a los grandes escenarios a nivel nacional. Yo soy María Fernanda Cardona, tengo 20 años, soy de aquí de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, soy cantante, llevo más de 15 años cantando, me gusta mucho la actuación, he participado en concursos como Lo Es Yo Me Llamo, también participé en La Voz Kids, he participado en El Factor X, he estado en muchos programas y en el que más pasé tiempo fue en el de La Voz Kids Colombia, que estuve hasta cuartos de semifinal en el equipo de Maluma. Además de la música, María Fernanda Cardona también ha logrado estar en la pantalla chica como actriz, experiencias que la han llevado a enamorarse también de este medio de comunicación. La verdad, me gusta muchísimo la actuación y mi sueño siempre ha sido ser actriz de televisión, siempre he soñado con estar en pantallas grandes, de hecho el año pasado grabé una serie para Telecafé que se llama Azar Albit y fui la protagonista de la serie. Entonces me guío un poco más por el tema de la actuación, pero siempre ha sido mi sueño también ser cantante. Esta artista tulueña nació con el talento de la composición, entre sus más recientes proyectos musicales Pasado Pisado. La verdad la estrené hace ya bastante tiempo, hace como 3, 4 años que estrené la canción Pasado Pisado, fue un éxito, a la gente le gustó muchísimo, porque yo la promocioné mucho por mi Instagram, mi Facebook y les gustó bastante la canción, pero ahorita ya estoy con la otra canción que es Otra Vez y también quiero sacarle el videoclip para que la gente pues la pueda ver muchísimo más. Yo todas mis canciones las escribo y pues mi productor casi siempre es Cosmic y Cosmic me produjo la canción y la canción trata del amor, de que siempre quiero estar con la misma persona, de que a pesar de que hayan fallas en la relación, que siempre vamos a procurar por estar en la relación y de que nunca quiero que me falte y eso. Su más reciente composición ya está disponible en las plataformas digitales, una canción para los enamorados que próximamente tendrá su propio videoclip. Entonces mi canción es de género urbano, es de reggaetón, entonces es como suave más bien, entonces si a la gente le gusta como escuchar esa música romántica, pero tipo género urbano, la pueden escuchar a partir del próximo año y ver el video. En Facebook me pueden encontrar como María Fernanda Cardona, así aparece mi página de Facebook, en Instagram me pueden encontrar como María Fernanda LVK y en Kuai me pueden encontrar como Maffe Singer.